Yo soy Osvaldo Retamales Pavés, soy de aquí de la población Bellavista, tuve el COVID. Hice todos los protocolos, me lavaba las manos, me ponía mascarilla, pero me contagié. Esto empieza con una fiebre, yo fui un día asado, fue un día asado que me dio esto. El día domingo de madrugada, yo no aguantaba más, una fiebre, una tos, tremendo. Tuvieron que ponemos oxígeno aquí, pensamos porque a uno se le termina el oxígeno, porque es muy fuerte el virus. Y de ahí yo me llegaron a San Vicente, y la doctora muy buena ahí en San Vicente también me hizo los exámenes, me hizo el PCR y salí el positivo. Y de ahí me dijo, vamos a tragarle a Rengo. Yo en Rengo tuve dos días, me tuve el tratamiento, todo. Y ahí me llamó el doctor y me dijo, ¿Seis retamales? Te amo en tu arte. Porque esto me dijo, es tremendo. Y ya le dije yo, ¿querías llamar a tu familia? Sí, le dije yo. Me llamé mi señora, y así estuve entubado. Yo supe cuando me metieron el tubo nomás, y de ahí no me guardo más. Fucha fue tremendo cuando desperté, lleno de cables, con las máquinas, los sonidos. Y gracias a Dios, yo cuando desperté, no perdí conocimiento, porque desperté y estaba lúcido, total. En total, tuve 16 días hospitalizados. De ahí, me informaban todos los días a CEFAN y la Municipalidad de San Vicente, que, pucha, estoy muy contento porque siempre pasó de informarme señora, y también muchas gracias al señor alcalde, don Jaime González, y él me envió unas cositas, dos hartas oraciones. Le agradezco mucho, mucho, a las personas, porque hay que tener fe en Dios, porque estas cosas no es cualquiera cosa. Yo le pido a toda la gente, por favor, cuídense, porque esta es una epidemia que es mortal. Le pido yo siempre que no pase lo que me pasó a mí, cuídense mucho, y le agradezco mucho a todas las personas que tuvieron cooperación conmigo. Yo, y gracias a todos los, el, pucha, porque para estas cosas, todos se andan moviéndose, ¿ve? En el medio de la Municipalidad, todos los días venían aquí a decirle a mi señora, preguntándole, diciéndole todo lo que le decían por CEFAN, cuando no le llamaban por teléfono, mi señora, no es trajezura esto. Yo aprendí a andar, yo aprendí a andar, yo estaba, pucha, no podía andar, porque me cansaba. Yo no podía andar, porque la razón, me decía el médico, retamales, vámonos caminando, vámonos caminando, más que hacer unos pasitos. Ya, yo caminaba y hacía todo mi esfuerzo, pero me cansaba, me cansaba. Así que esta cosa es tremenda. Y eso sería nomás, ojalá que se cuiden todas las personas que le pido, lo que me pasa a mí, que no le pase a nadie. Ojalá. Eso nomás. Cuídense.